Bueno, como decía Luli, hoy nos acompañan dos grandes invitados con quienes tenemos la suerte de trabajar bastante. Los voy a presentar y ya después les doy la palabra. Por un lado, Julio Alonso, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja como jefe de trabajos prácticos dentro del taller de datos de Piscitelli, también en la UBA. Además es consultor en tecnología educativa en diferentes universidades, organizaciones y empresas. Y sus intereses principales se centran en el proceso de aprendizaje que involucra cualquier tipo de objeto considerado tecnológico. Por otro lado tenemos a Cristian Bardi. Cristian es licenciado en Biología con orientación en Zoología. Hoy me tocaron las palabras difíciles, perdón si digo alguna mal. Además es doctor en Ciencias Naturales, en ambos casos por la Universidad Nacional de La Plata. Es ayudante diplomado en la cátedra de Histología y Embriología Animal, también en la Universidad Nacional de La Plata. Y además trabaja como profesor de Biología en el Bachillerato de Bellas Artes, la misma universidad, del cual nos va a estar hoy contando un poco más específicamente. Y además también trabaja como profe en el Colegio Universitas. Cristian también es wikipedista amateur y fanático de la naturaleza. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por estar hoy acá. Ya les damos la palabra y bueno, a disfrutar el encuentro. Bueno, muchas gracias Luli y Flor por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas que están aquí presentes. Un gusto y siempre un honor participar de espacios de Wikipedia. Así que vamos a... Y también de Wikimedia, no de ustedes como fundación. Así que gracias realmente por la presentación. Me toca arrancar a mí y luego seguirá Cristian. Así que presento pantalla. Cris, ¿querés decir algo antes de comenzar? No, bueno, me iba a presentar después cuando me tocara, pero buenas tardes a todos y también de nuevo agradecer a Luli y a Flor por la invitación. Y nada, esperemos que les resulte interesante la experiencia que tuvimos y que la lleven a cabo también. Así que bueno, después les voy a contar un poco qué fue lo que estuvimos haciendo y espero que se replique, que más profesores, más docentes puedan hacer Wikimedia en sus aulas. Bien, ahí presento pantalla. Esta, como decía bien Cristian, este encuentro está dividido en tres partes. Una principal donde yo voy a abordar algunas nociones efectivamente de este cuadernillo que nos convoca hoy. Luego tendremos una pregunta vinculante para jugar con ustedes, así que estén atentas y atentos que van a tener que participar. Y luego Cristian desarrollará un caso para condensar todo lo que vemos hoy sobre el cierre, preguntas, discusión y toda la cosa linda que nos gustan de estos encuentros. Así que vamos a comenzar. Esta primera parte tiene que ver con una de las nociones centrales de este cuadernillo sobre la idea de la construcción del conocimiento en términos críticos colaborativos. Entonces uno se pregunta, y me sucede a mí, desde Luli me decía ya hace años, y claro, recuerdo cada vez que menciono Wikipedia en las aulas, y me sucede esto, ingresantes, estudiantes, y le digo, bueno, vamos a usar Wikipedia este año. Y abren los ojitos, ¿no? Y me miran, como, ¿cómo que usamos Wikipedia en el aula? Miran, ¿no? Miran a hacer un directivo, cuando venían las mamás, como... Yo digo, bueno, ¿y quién usa Wikipedia? Y como si fuera un pecado capital decir que usaban Wikipedia en las casas, y que justamente todos hemos usado Wikipedia alguna vez, todos estamos, digamos, en uso, ya sea como consulta, ya sea un espacio, digamos, de remisión, o incluso, bueno, si han utilizado Wikipedia como colaboradores, ¿no? Pero Wikipedia se ha instalado como uno de los grandes espacios colaborativos de la web, y referencia obligada en los buscadores. Si uno busca algo en Google, que es el buscador dominante, y Wikipedia está siempre entre los primeros resultados, ¿no? Porque para nosotros Wikipedia, efectivamente, es un espacio donde no solo vamos a consultar, sino que también en algún punto podemos habitarla como editores y editoras. Es parte de lo que hace Wikipedia tan rico y tan hermoso, ¿sí? Ya me reía, puse los 19 años, porque es lo que dice el cuadernillo, que se editó el año pasado, y Flor me decía, mirá que ya el 20 cumplimos 20, así que también, feliz cumpleaños, que dentro de poquito, una semana, ya van a estar, ya son más de edad. Se puede decir que están entrando ya la mayoría de edad como plataforma, pero es increíble. Como algo tan sencillo, y que se rescata en el cuadernillo tan liviano, ¿no? Uno piensa, si uno les propone hacer un proyecto y les dicen, mirá, pero este proyecto tenés que hacerlo en 300 idiomas. Y uno se arranca así, como, bueno, arranco dos goles abajo este partido. Y Wikipedia, efectivamente, se ha ampliado, se ha actualizado, y efectivamente funciona de manera tan liviana. Uno realmente no genera peso para nada, ni en los celulares, ni en las computadoras. Y cuando hablamos de construcción de conocimiento, vamos a pensar en todo lo que ha sucedido en el contexto de los convoques, por la razón que estamos acá mediados por pantalla, ¿no? El artículo de coronavirus en Wikipedia se creó de manera instantánea, y ha tenido, miren el spoiler, ¿no? 67.000 voluntarios, con casi 5.000 artículos en más de 170 idiomas. Ese nivel de colaboración en tiempos tan instantáneos. Es un proyecto, o sea, que no lleva más de un año y medio, y tiene toda esa capacidad, digamos, de colaboración y de proyección. Y como me refería Luli en la semana, ahí tuvo una investigación que la Fundación estuvo ahí registrando, en relación a todas las Wikipedias, y cómo se fue construyendo. Que lo pueden ir a consultar luego, que me imagino que este material les quedará a ustedes. Por eso es importante entender este panorama. Es de dónde partimos cuando hablamos de que lo habitamos, de que se construye, y que cada uno pueda formar parte de este espacio. Porque si algo queda claro en esta narrativa que construye Wikipedia y Wikimedia, con sus distintos capítulos, es que ya esa idea del descubrimiento solitario está obsoleta, y hoy podemos pensar en esta idea del genio colectivo, ¿no? Como siempre me dice mi maestro Piscitelli, ¿no? Hoy hablamos de este genio colectivo, la posibilidad de crear entre todos y todas, y que efectivamente la ciencia siempre fue así. A veces uno piensa, bueno, ¿qué es lo nuevo bajo el sol? Y efectivamente la posibilidad de generar este nivel de colaboración de forma masiva, simultánea, sin tener que encontrarnos, que obviamente la pandemia nos lo ha puesto acá en la cara. Pero que no es que Wikipedia inventó algo nuevo, sino que puso de manifiesto, facilitó y generó la posibilidad de que espacios como el hacer ciencia, efectivamente estaba basado en la construcción colaborativa, la evaluación entre pares y pensar de esa forma. Por eso, creo que lo que rescato de forma interesante de cómo se convive en Wikipedia, y que el cuadernillo lo deja más que claro, y yo lo hago hasta agregado, que el consenso científico es el lifestyle, ¿no? En Wikipedia, si puedo permitirme esa palabra, como, ¿cuál es el estilo de vida? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en Wikipedia? Y bueno, tenemos que vivir con ese consenso científico, pero guay. Porque no es una negociación, y tampoco es algo unánime, ¿no? Hay que tener cuidado con que el consenso científico es una imposición, sino que es justamente todo un trabajo que se lleva adelante entre los distintos usuarios que están presentes en Wikipedia, ¿sí? Podemos decir, como dice bien el cuadernillo, que es una aceptación por la mayor parte de los y las investigadoras de una determinada disciplina sobre ciertas teorías o métodos. A eso nos referimos cuando hablamos de consenso científico, porque lo que resulta, por ejemplo, paradigmático para el cambio climático, ¿no? En términos del antropoceno, el consenso está alrededor del 95% de las personas que acuerdan con la teoría. Entonces, no estamos en una totalidad, pero hay un gran porcentaje, y por eso es importante ver cómo sucede esto en Wikipedia, ¿no? Y esto nos lleva a la gran pregunta, a lo más complejo de nuestro tema, y que nos convoca hoy, que Cristian va a seguir desarrollando. Que tiene que ver con cómo se define el punto de vista neutral en un artículo, ¿no? Entiendo por lo que me contaban Flor y Luli la semana pasada, que fue uno de los grandes debates, y no habíamos llegado a este cuadernillo, y hoy solamente lo vamos a poner de vuelta en la mesa, pero cuando hablamos del punto de vista neutral, según el cuadernillo, según lo que propone y promueve Wikipedia, es que la construcción y la organización de todos los puntos de vista relevantes y documentados en una temática. Eso es lo que uno se aspira, ¿sí? Cuando busca esto. Pero volvemos a lo mismo, esta idea del consenso científico, y de esta aspiración, y de buscar, no deja de ser, en algún punto, ¿sí? Algo que está en disputa siempre, ¿ok? Por eso, en el cuadernillo, ustedes seguramente lo habrán visto cuando entran algún artículo, sobre todo los más cantentes, no sé, acá hago un asterisco, yo siempre me acuerdo de una compañera que trabajó en Wiki, que me contó que hubo como una guerra de edición, que es uno de los conceptos que aparece en el cuadernillo, sobre el choripán. No me acuerdo, Luli, capaz me puede recordar, después me lo dejaron en el chat, sí, en un momento, el artículo del choripán fue tremendo, los cambios que hacían, pero... ¿Era así, Luli, Flor, con el choripán, fue? Sí, una de las tantas fue con el choripán y la guerra de edición, o sea, sí, la guerra de edición es el concepto que se utiliza cuando hay muchas y muchas editores y editoras intentando contribuir a un artículo, pero es tal el nivel de participación que se anula la posibilidad de publicar el cambio. Entonces, para poder resolver esa guerra de edición, en general se habilitan otros espacios dentro de los artículos que vamos a seguir trabajando a lo largo de todos estos encuentros, como el espacio de discusión, que es otro espacio que los artículos tienen para debatir, básicamente, lo que se suma al artículo. Y la diferencia principalmente estaba porque en Argentina, si le decimos choripán claramente y entendemos muy bien lo que es el choripán, pero en España se le dice bocadillo de chorizo. Entonces, como la Wikipedia en español es una Wikipedia muy amplia, donde participan muchísimas personas de habla hispana de diferentes regiones del mundo, hubo una importante guerra de edición porque el sector más de Argentina quería que se llame choripán, el artículo, y el sector más proveniente de España quería que se llame bocadillo de chorizo. Así que fue un importante conflicto generado en la Wikipedia. No puedo creer siempre, amo ese ejemplo, y ya hace años que me acuerdo que me lo contaron, o sea, ya tiene larga data ese artículo. Entonces, aparece esto que vemos en pantalla, donde cuando hay desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista, y esto es súper importante dejarlo en claro, no es que hay desacuerdo entre una u otra cosa. Lo que hay en desacuerdo es en si se alcanza esa neutralidad en el punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces, ese artículo se avisa, se deja ese aviso, y efectivamente, lo más importante, que es lo que nosotros siempre vamos a tratar de promover y de validar, son justamente las fuentes. ¿Qué tipo de fuente se cita? ¿Qué es lo más importante y lo que más se está protegiendo cuando uno piensa que obviamente Wikipedia no es primera fuente, pero es una referencia obligada, por lo menos para la mayoría, que queremos investigar? Y para eso es súper importante tener en cuenta que Wikipedia tiene distintas formas de poder marcar cuando un artículo es bueno, o cuando un artículo es destacado, eso ustedes lo pueden encontrar, pueden trabajarlo con sus estudiantes, es como para mí, por lo menos para mí, mi experiencia siempre es el punto de partida. Bueno, porque a la hora de pensar si Wikipedia se puede usar, no, ¿por qué? Yo digo, bueno, hay todo un sistema justamente que permite categorizar y permite promover su buen uso. Entonces, cuando pensamos justamente en este concepto científico, en esta idea de pensar la vista, o el punto de vista neutral, se van a entender que hay una propuesta desde la misma arquitectura de la web, del sitio, que marca cuando un artículo es destacado, cuando un artículo es bueno, y que si miran bien con detalle, es súper interesante, y esa es la posición de que uno dice, bueno, hay que editarla, hay que producirla, hay que participar, porque no son altos los porcentajes, si uno lo ve, los porcentajes son bajos, y aún así, el número es importantísimo, ¿sí? Yo tengo acá que hay más de 1.200 artículos sobre un millón y es poco, pero no deja de ser una buena cantidad, traten de pensar 1.200 artículos compilados en libros, ¿no? Porque eso uno tiene que hacer esa búsqueda, lo analógico, lo digital, ¿qué implicaría traspasar esos 1.200 artículos bien escritos que son importantes y con una lista de referencias generosas, si tuviéramos que pasarlo, ¿sí? A un libro, ¿cómo haríamos para consultarlo? Pero bueno, hasta acá esta primera parte, ¿sí? Esta parte como para introducirles, no sé cómo vienen, si hay alguna pregunta que quieran hacer, cómo nos vamos sintiendo, si no, podemos pasar al momento de actividad y después reír la palabra a Cristian, pero escucho, a ver si hubo alguna pregunta o algo que se haya se haya acumulado ahí. Ay, Julio, hay alguna, si querés, si les parece, las tomamos ahora un segundito porque tienen que ver con este debate. Por un lado, preguntaba Fernando, ¿cuál es la diferencia entre objetividad y neutralidad del punto de vista? Bien, a ver, no sé si es algo que le corresponde a la Wikipedia responder, pero la objetividad tiene que ver con una noción desde la ciencia de crear, sí, un objeto a estudiar, ¿no? La idea de la objetividad plantea eso, ¿no? Nosotros tenemos objetos que construimos, que estudiamos, y lo que trata de hacer es separar esa idea contra la subjetividad, ¿no? De lo que a mí me sucede con involucrado. Acá podemos igual hablar hasta mañana respecto de lo que es objetivo, de lo que es subjetivo, si existe la objetividad, la objetividad es una propuesta, uno puede decir, no, yo no estoy de acuerdo en que existe la objetividad porque todo, digamos, es subjetivo. Hay un antropólogo muy importante, francés, que se llama Bruno Latour, que tiene un libro muy lindo, se llama Vida de Laboratorio, donde justamente ponen cuestionamiento cómo la construcción científica es también un hecho social, y eso implica un involucramiento de las personas que llevan adelante eso, ¿no? Entonces, yo no sé si son comparables objetividad con neutralidad, por eso me interesa que justamente la idea de neutralidad tiene que ver con esta idea de plantear todos los puntos de vista, ¿sí? Y es un aspiracional, y es parte de lo que venimos a trabajar acá. No sé si la neutralidad es más un valor o una característica, sino que tiene que ver con esta posibilidad o este método de tratar de plantear todos los puntos de vista que existen sobre un tema. No sé si eso aclara, obviamente acá las guardianas Luli y Flor me hicieron hablar en su nombre. Cristian, yo creo que también es un momento para que puedas aportar tu... Eso está, vamos. No, no, estaba pensando mientras hablabas que en algún punto esta neutralidad está planteada como una pluralidad de opiniones, ¿sí? O sea, como una pluralidad de puntos de vista, donde, o sea, se trate de abarcar el abanico más amplio posible dentro de lo que esté sustentado por bibliografía, ¿sí? O sea, siempre hay que tener en cuenta que esto que decía, Julio recién de que la Wikipedia no es una fuente primaria de información, uno no puede volcar ahí su opinión, sino que tiene que justamente sustentarla con algo que ya esté publicado en cierto tipo de fuentes, entonces se piensa en la neutralidad como una pluralidad, como un abanico de posibilidades donde estén abarcados todos los puntos de vista, ¿sí? Posibles o sostenidos por evidencia desde otras fuentes. Buenísimo, también eso era lo que traía Lucía en su comentario como parte de las preguntas que decía esto, neutralidad implicaría que no se privilegie ningún punto de vista por sobre otro, y de nuevo, para Wikipedia, esto también es interesante poder hacer la diferencia y la aclaración, ¿no? Podemos discutir, como decían Julio y Cristian enteramente, ¿qué es la neutralidad para nosotros? ¿Existe o no existe? ¿Qué pasa con nuestros puntos de vista? Separamos acá la forma en la que Wikipedia considera la neutralidad para poder construir el contenido enciclopédico que le demos todos los días. Entonces, dentro de Wikipedia esa pluralidad y esa neutralidad va a tener que ver con que estén representadas las diversas posiciones registradas sobre un tema, ¿sí? Y con registradas hablamos de nuevo de lo que quería decir Cristian, ¿sí? Tiene que haber fuentes que sustenten esas posiciones, digamos, no es que cada persona pone a jugar su opinión personal sobre un tema a la hora de escribir un artículo, sino que tienen que ser las fuentes registradas al respecto. Un ejemplo interesante saliendo por ahí de la discusión de Choripán y Zaku Chachorizo que también por ahí algunas compañeras comentaban que es re divertido en el sentido de también ver que la neutralidad la podemos ver desde diferentes lugares, por un lado cuando hay un tema de polémica en el cual no estamos de acuerdo, pero también cuando hay puntos de vista diferentes por la región en la que estamos presentes, por la cultura del país, por lo que implica construir una enciclopedia en un idioma que abarcan un montón de países diferentes y muy diversos y con un vínculo de colonización, no nos olvidemos que en la Wikipedia en español escribe España y Latinoamérica principalmente y ahí no hay un vínculo que es igual, sino que históricamente hay una posición de desigualdad, entonces todo eso se pone a jugar a la hora de pensar la neutralidad, pero en los temas sobre todo de polémica o de diferentes posiciones políticas, les recomendamos si les interesa esto por ahí meterse en el artículo del aborto en Argentina que es un tema que se debatió muchísimo en el país durante los diferentes momentos en los cuales ese debate se llevó al Congreso y ese debate se reflejó también en Wikipedia y ese artículo de alguna manera representa lo que para Wikipedia es la pluralidad de puntos de vista porque están muy bien reflejadas, en este caso eran claramente dos posturas opuestas, van a ver ustedes reflejadas esas dos posturas en el artículo con sus fundamentos y con sus posicionamientos dentro del artículo y también dentro del espacio de discusión que recordemos que también eso es un espacio que tiene la mayoría de los artículos en donde quizás van a ver por ahí la parte más candente de ese debate que quizás en el artículo la vemos prolija, objetiva, referenciada y quizás en el espacio de discusión ahí pueden haber por ahí más posiciones encontradas quizás más debate público o más debate acalorado como que podemos ver en otros medios o que podemos ya tener nosotros con nuestras familias parientes amigos conocidos pero es interesante que dentro de lo que son los artículos de Wikipedia lo que vemos a nivel del texto tiene que estar referenciado y tiene que respetar la pluralidad de voces cuando sobre ese tema exista no sé si eso aclara un poco más lo que yo creo que está bueno y justo Flor mientras vos hablabas mientras estabas dando ejemplos en el chat más compañeros y compañeras estaban dando ejemplos y es exactamente eso en Wikipedia de hecho en una de las filminas anteriores que compartió Julio estaba la plantilla que suele aparecer exactamente esta plantilla que está compartiendo Julio es una plantilla que aparece en muchos artículos de conflictos sociales en curso es decir conflictos sociales actuales vigentes en donde no hay un acuerdo y es muy difícil llegar a esta a poder evidenciar esta pluralidad en relación a la documentación existente en tiempo real digamos porque tengamos en cuenta que Wikipedia se edita en tiempo real mientras está sucediendo lo que está sucediendo entonces muchas veces y por mucho tiempo muchos artículos tienen estas plantillas para avisarle a quienes están leyéndolo que este artículo está siendo parte de un debate social parte de un debate político económico geopolítico que da cuenta que obviamente en un artículo de Wikipedia no se va a llegar a un punto de vista neutral y que probablemente el espacio de discusión de ese artículo lo evidencia aún muchos más si ustedes entran al artículo que mencionaba Flor del aborto en Argentina van a ver que el espacio de discusión de ese artículo tiene índice según el debate que se dio por cada sección del artículo y ese es un ejercicio súper interesante de hacer para leer Wikipedia desde otros lugares ya sea leyendo el artículo de Messi que también tiene un montón de debate y muchas veces estuvo plantillado por punto de vista neutral o artículos como los que estaban mencionando acá los colegas Malvinas Canal de Bigel Conflicto palestino-israelí es decir todos esos temas en Wikipedia se evidencia esta noción sobre todo de cómo se construye la información y qué es lo que la sustenta para Wikipedia ¿no? Totalmente es la mejor forma de retomar totalmente todo lo que dicen incluso ahí vi un comentario respecto a un hecho mega conocido del año pasado de tratamiento mediático ¿no? que ahí yo trato de dividirlo en varias cosas ¿puedo leerla? creo que no sé si la vieron Luli o Flor que estuvo ahí en los comentarios la leo para que se los pasó Alejandro pregunta hace poco hubo unas notas periodísticas a partir de las entradas de historia argentina en Uquipe su posible cooptación por parte de un punto de vista escuela historiográfica o postura política ¿existe realmente pluralidad de opiniones cuando algunos usuarios pueden imponerse en la edición de algunos artículos? mi nombre es Alejandro y soy historiador Alejandro muchas gracias por tu consulta yo creo que lo que sucede obviamente es mi opinión respecto a vos estuve de cerca estuve viendo todos los hechos y lo que me sucede en primera instancia respecto de tu palabra o sea lo que sucede en Wikipedia no es ajeno a lo que sucede en cualquier otro ámbito o campo de discusión ahí yo creo digamos que creo que hay que tener cuidado con asignarle a Wikipedia facultades extraordinarias que son las que no existen y que están en todos los ámbitos de lectura o espacios académicos o de construcción de conocimiento Wikipedia lo que hace que creo que es interesante que si no hace el resto es justamente la posibilidad de que todos puedan participar y lo que yo veía y esto es mi percepción quizá después podemos discutirlo no quiero hacer una charla de café es que los que se quejaban son personas que no son usuarios activos yo no estoy tan de acuerdo con que no los dejan entrar o no dejan participar al contrario hay varios espacios justamente y se habilita se pide y yo creo que lo que efectivamente había que hacer era sentarse a seguir editando creo que obviamente no soy historiador y las corrientes historiográficas tienen sus puntos de desacuerdo y el tema es que sucede cuando entro a un lugar llego o no por primera vez y veo algo construido digo ah no pero ¿por qué está construido así? bueno alguien llegó primero y construyó ese artículo lo escribió y dejó fuentes lo que hay que hacer ahí es seguir construyendo sobre ese lugar ponerse a discutir creo que ahí hubo algo más de relevamiento digamos de representación de lo que se supone que debe hacer respecto a lo que es y se los digo yo que me han bajado artículos a mí y yo las quiero y las adoro y me han bajado artículos porque decían no Julio vos no podés hablar del lugar donde estás trabajando yo quería construir la biografía de uno de los fundadores de la escuela donde yo trabajé muchos años y trabajaban y yo le decía pero no no podés me dice tiene que ser alguien de afuera tienes que buscar fuentes no tenía suficientes fuentes para hacerlo y tuve que ponerme a reconstruir desde otro lugar y claramente ahí es donde está creo la discusión no sé si hay una posibilidad de cooptar sí creo que justamente es parte del funcionamiento interno que tiene esta plataforma que bueno lo verán cuando hablan de discusión cómo se suceden esas mecánicas internas pero creo que hubo ahí algo más digamos extra de lo que se suponía que debía ser de lo que realmente es como un desconocimiento de la plataforma creo entiendo información o conocimiento no sé para Cristian la tiro a vos esa yo me preguntaron si información o conocimiento que esa es la pregunta supongo que tenía que ver cuando quizás hablábamos de los temas más de actualidad supongo digamos vinculado por ejemplo a lo que nombrábamos recién de conflictos actuales en curso como puede ser lo que está sucediendo en estos días en la franja de Gaza y cómo bueno eso se va sucediendo con información con conocimiento digamos quizás ahí hay que diferenciar por ahí los artículos que son sobre hechos sociales en curso como decía Luli antes y que pasa con un artículo que ya tiene un tiempo hacia atrás de poder analizarlo muchas veces los artículos de hechos sociales en curso como fue en el sentido del aborto en Argentina vuelvo a eso porque es un artículo súper interesante para poder trabajar durante sobre todo durante el 2018 el artículo tuvo un banner en donde se explicaba que estaba todo el tiempo cambiando la información y en ese sentido quizás en esos casos es información mucho más vinculada a lo que quizás podemos pensar como información periodística porque el hecho se va sucediendo y quizás una vez que el tiempo pasa y podemos alejarnos un poco del momento exacto en el que el hecho está sucediendo eso se puede construir más desde un análisis que podemos considerar más conocimiento en el sentido del conocimiento científico o del conocimiento historiográfico como para ponerlo en ese detalle igual por ahí no, nada volver a esto de que cuando uno edita Wikipedia no está generando el conocimiento el conocimiento se generó en otro lado Wikipedia es una fuente de información es una fuente de divulgación de esa información no es una fuente de producción de conocimiento yo no puedo llevar a cabo una experiencia científica y publicarla en Wikipedia para que otros lo vean yo tengo que publicar mi generación del conocimiento por otra vía y luego alguien lo toma y pone esa información en Wikipedia o sea me parece que tiene que quedar claro esto de que no se está generando el conocimiento en Wikipedia sino que Wikipedia es una enciclopedia que pone ese conocimiento generado en otro ámbito al alcance de toda la comunidad o sea donde un montón de personas están colaborando para generar ese conocimiento de una forma en la que pueda acceder todo el mundo y donde traten de quedar plasmados todos esos puntos de vista sobre ese conocimiento que se está generando en otro ámbito incluso ahí lo estamos viendo es una locura la cantidad de entradas que tiene internas y aún así este artículo no está como ni bueno ni destacado que eso también es algo que quería sumar a lo que decía Alejandro ese texto capaz también es asignarlo a un artículo que capaz todavía ni siquiera tiene la categoría de bueno destacado o algo ni siquiera eso entonces a veces no está bueno extrapolar miren la cantidad de referencias ni en un paper tenemos 250 puntos de referencia de artículos o de bibliografía y enlaces y si por ejemplo también lo interesante de esto que mencionamos al principio de Wikipedia que está en diversos idiomas y que la misma información obviamente se construye de distintas formas y fíjense que la de la que está en inglés o de la bordo en Argentina tiene todavía ven que acá tiene por ejemplo estas marcas todavía hay puntos a resolver no es si no es un artículo el cual habría que fiarnos a priori tiene importancia importante si pero hay que seguir trabajando luego que creo que eso es eso es construirlo trabajarlo no queda otra opción más que esa es seguir insistiendo en esto por eso creo que está bueno que ahora pasemos quizá a la pregunta vinculante así damos tiempo porque está bueno como venimos y creo que vamos a seguir debatiendo vamos a la pregunta vinculante sobre neutralidad y consenso científico ahora sí vamos acá les damos la posibilidad de decir lo que quieran vamos a usar mentimeter vamos a usar esta linda herramienta de colaboración ahí les dejamos en el chat el link para que ya se los paso ahí está van a entrar ese link y nos van a contestar estas tres preguntas y vamos a ir viendo en vivo sus respuestas primero para ver cómo funciona la herramienta les vamos a preguntar si consigue una Wikipedia neutral si no no sé y luego vamos a ver esto vamos a registrar y vamos a tratar de proponer primero en el registro perdón en la promoción qué actividades o situaciones podemos promover para generar digamos este consenso científico como lifestyle en nuestras aulas pensemos qué situaciones qué actividades podemos lograr y la tercera pregunta es qué situaciones en el aula nos permiten resguardar la neutralidad como lo hablamos recién vamos a jugar un poquito con eso vayan abriendo menti yo lo voy a proyectar acá y vamos a ver eso vamos a arrancar con la primera pregunta hasta que yo no pase el slide ustedes no pueden contestar la que sigue muy bien 21 personas que consideran la Wikipedia neutral 2 que dicen que no 6 que están indecisas sigue sumando se sigue votando somos casi 103 vamos a tener consenso científico lleguemos a un porcentaje importante porque si no cierro acá y digo listo Wikipedia neutral y todos felices y nos vamos a casa a tomar miren me pusieron unas facturas estoy fascinado así que voy a comer una con el permiso de ustedes están voltando mi vieja me mata si yo estoy bien me voy así comiendo mientras hablo Julio yo que te crié también pero me quieren por esto ya lo sé bien muchos indecisos yo me imaginaba que iba a haber más indecisos que personas a favor decir a favor no que entienden que Wikipedia es neutral pero bien ahí va ahí va moviéndose 43 que sí sos bueno convenciendo sos bueno convenciendo por eso bueno es lo que me dijo una vuelta en la escuela no vale que vos vendas esta orientación porque los pibes compran digo bueno hago lo que puedo 44 que creen que Wikipedia es neutral 10 que dicen que no 15 indecisos 70 estamos bien yo creo que 70 es un buen número nos quedan 30 y pico creo que estamos bien acá Ignacio Ignacio que estaba votando por el chat dice opción 1 o sea que te subo un 45 bien Ignacio vamos ahora que ya más o menos saben cómo funciona Mentimeter que también nos venía bien para seguir para esta situación vamos a la siguiente pregunta a ver si me deja esto pasar no me deja pasar a ver vamos para atrás este ven como yo les digo siempre casa herrero cuchillo de palo acá está present eso ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta a ver ahí está ahora sí les debería cambiar en sus pantallas debería aparecer un cartel arriba que dice el presentador cambió el slide vayan a ese slide y ahora tienen la posibilidad tienen 250 caracteres un tweet ¿no? qué situaciones en el aula nos permiten resguardar la neutralidad ¿no? identifiquemos ahora vamos a generar un registro ¿sí? pueden poner su tweet y van a ir apareciendo ahí está qué hermoso grupo la verdad un grupo de 100 personas que responden al toque roque la verdad me encanta los espacios gracias Luli y Flor siempre por contactarnos con buenas personas bien validación de fuentes es lo primero que sale ¿qué más? a ver vamos contestando bien ahora va a arrancar la catarata pluralidad análisis de autoridad y autoría discusiones grupales en las que se propongan opiniones solamente fundamentadas y evitando las especulaciones buenísimo escuchar todas las voces comparar puntos de vistas aplicar estrategias de debate diversidad debate sobre un tema que esté en agenda buenísimo porque justamente Wikipedia tiene esa característica es una enciclopedia viva que efectivamente si sucede algo pum ya está el primer artículo armado y empezar a construirlo criterio en las lecturas diversidad variedad de fuentes criterios de búsqueda asegurar la participación de todas las voces validación de fuentes fuentes confiables siempre ¿no? efectivamente la fuente es lo más importante también contrastarlas tener la posibilidad de contrastar las fuentes algo que yo siempre digo a mis estudiantes que lo hacen poco es lo siguiente cuando vayan a ver un artículo de Wikipedia y van a las referencias hagan clic les digo vayan a hacer clic en las referencias a ver qué sucede nos hemos encontrado más de una vez editando más las referencias que el artículo en sí porque el link está viejo obsoleto o se rompió y hay que volver a activarlo y eso es súper importante es la parte que menos bolilla se le da y es como efectivamente la base sobre lo que se sustenta debate buscar varias fuentes presentar diferentes perspectivas recopilar fuentes citas probabilidades de posturas debates de agenda escucha y comparación bueno estamos bastante en sintonía acá alguien valida puentes que no está mal hoy justo a la mañana de una charla donde recuperé Edith Lidwin donde justamente habla de puentes y cómo uno tiene que tender esos puentes y más allá que puede ser que haya que decir fuentes me viene el furcio genial para ahora justamente nosotros como docentes guiamos a estos estudiantes tenemos que darle la posibilidad de que puedan recorrer estos caminos no es fácil trabajar con un estudiante secundaria justamente con un material sobre todo pensamos el punto de partida wikipedia ha pensado como un espacio donde no tiene una validación es sacrilegio entrar a wikipedia para usarlo en una tarea al contrario wikipedia tiene que ser un espacio un puente para otros lugares pensar wikipedia como un espacio justamente para poder usarlo de la mejor manera posible si no termina en el rincón del vago esto es lo otro que sigue entonces es importante quedémonos en wikipedia laburémoslo bien y usemos las fuentes 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 es particular esto yo sea de autores creo que venimos bien no sé si en el chat me están matando o algo porque veo que caen mensajes en el chat venimos bien perfecto hay alguien que haya sumado algo más no solo julio voy a compartir tu twitter porque lo están pidiendo no quieren contactarte así comiendo medialunas en vivo generas pasión de multitud trambuesa una locura bien fuente muy bien vamos a la siguiente pregunta que lo importante viene yo tiro fósiles artificiales pero acá cristian y semen así que ahora vamos a ir con cristian en breve bueno como puedo pasar dale dejame pasar mentíme por favor está muy bien entonces vamos ahora más o menos registramos y estamos todos claros todas entendemos de qué pensamos cuando queremos resguardar ahora la pregunta es al revés cómo promovemos el concienso científico como el acta en nuestras aulas qué podemos hacer esto después solamente lo vamos a descargar yo se los voy a mandar a Luli y a Flor para que ustedes también lo puedan traer con material se guarden todo esto va a quedar un pdf hermoso colaborativo no había manera en este encuentro si no nos podíamos reproducir conocimiento entre nosotros también no tenía sentido esta reunión así que después ustedes lo van a poder tener van a poder acceder que activé situaciones a ver ya pueden ir ahí a empezar a comentar otro tweet también 250 ok voy a ser malo no me tiren genéricos vayan con algo un ejercicio algo bien plano bien bien claro van con el trabajo colaborativo pero cómo qué sería un trabajo colaborativo quiero que seamos bien específicos aprovecho que salió justo como primero nos viene genial como como puntapié eso ahí me gusta mucho más vamos bien al hueso ¿no? no habrá actividad concreta es poner conclusiones y poder apoyar un punto de vista a otro votar clave ojo igual porque esto tiene que ver también con lo que hablamos en el punto anterior ojo que no todo es votable a veces es importante recordar que hay cosas que no son discutibles porque de vuelta no es un tema de negociación acuérdense cuando hablamos del punto de vista no tiene que ver con la negociación tiene que ver justamente con las fuentes que uno construye y lo que plantea pero no está mal está bueno votar también no lo invalido trabajo de dinámica cotidiana en ser criterio de relevancia de un dato excelente bien cuando un dato de una historia es relevante promover debates en el aula estén sustentados por fuentes genial simulaciones como hacen la ONU si es buenísimo uy se me mueve solo esto buenísimo posters de infografías debates cronometrados trabajo de investigación sobre problemáticas heteroevaluación tengo esto lo voy a lo voy a buscar después elaborar es más quien haya puesto heteroevaluación yo no lo conozco capaz cristian luli o flor me lo pueden subsanar sino al chat quien puso heteroevaluación una definición un poco más más completa utilizar herramientas tecnológicas colaborativas es un buen ejercicio trabajar con las fuentes de los voy a pausar esto está listo si lo puedo mover yo realizar debates con nuestros alumnos en base a fuentes María Rosa dice que no está podiendo usar la aplicación pero propone un debate entre diferentes posturas políticas con respecto a algún problema por ejemplo unitarios y federales me encanta me encanta sí totalmente veo que hay justamente promover el debate promover la propuesta de generar intercambio siempre es fructífero y creo que es lo más importante bien juego de roles utilizando distintas fuentes de apoyo buenísimo no es solo personificar sino también entender qué decisiones se podían tomar con lo que uno con lo que uno tenía utilizar drive con trabajo colaborativo buenísimo crear simulaciones en CITEP usina bien perfecto acá otra persona más que aporta los juegos de roles debates cronometrados buenísimo el tema del tiempo los estudiantes es clave cuánto podemos cuánto puedes decir en un tiempo determinado y no que se extiendan sino que sean concretos qué es lo que a veces sucede tenemos un rato para explicar y no mucho más que eso relevancia distinguir ejes de discusión bueno creo que en algún punto estamos de acuerdo también en todas las posibilidades que nos ofrece la idea del consenso científico así que con esto cierro esta primera parte vinculante y ahora vamos a dar paso a Cristian que va a presentar el pantalla con lo que sigue que es un desarrollo de caso así que Cristian dejo de compartir la palabra a ti bien también nos complementamos con Julio aunque esta es la primera que trabajamos juntos que se come la medialuna yo me traje el mate así que juntos estamos haciendo la merienda perfecta un poco me viene al pelo esto que presentaba Julio recién porque se olvidaron todos de algo ¿de qué se olvidaron de poner en esa pregunta? ¿alguien sabe lo que se olvidaron como herramienta para trabajar el lifestyle científico en el aula? de la wiki exactamente se olvidaron de poner wikipedia y justamente un poco es nuestra idea de la charla de hoy es proponerle eso o sea proponer el uso de wikipedia en el aula para generar este trabajo colaborativo este trabajo con una mirada científica argumentativa y un poco contarles entonces mi idea ahora cómo podemos hacer eso y más que cómo podemos hacer eso fue cómo me salió a mí el año pasado con la ayuda de las chicas y transmitirles esa experiencia y mis errores y mis aciertos para que lo podamos poner en juego y la próxima vez que hagamos esta pregunta en otro curso o sea puedan poner wikipedia como una de esas formas y que salga en ese metímetro ok bien están viendo la presentación se ve bien ahí sí se ve bien está cargando perfecto bien bueno le puse a esta parte de la presentación sí porque no tenía mucha ánimo creativo en ese momento wikipedia la naturaleza y el aula o sea las tres cosas que pusimos en juego en esta experiencia al momento de llevarla a cabo bien un poco cómo surgió esta experiencia bueno así como decía Julio que sus alumnos abren los ojitos yo fui uno de esos que abrió los ojitos cuando desde el museo de la plata me convocaban un taller de edición de wikipedia o sea llamaban a científicos que estaban trabajando en distintos temas a trabajar en wikipedia yo dije what de qué está hablando esta gente o sea bueno y fui a ese a ese taller de edición o sea con más dudas que certezas y me volví con muchas ideas o sea ahí conocí a las chicas conocí el proyecto wikipedia sí nos citaron a los científicos porque ellos notaban que había una carencia importante en temas de ciencias duras en temas que tienen que ver con las ciencias naturales sí en la wikipedia que faltaba mucho trabajo ahí estaban convocando a los científicos a que participáramos activamente en la edición de esos artículos bien a partir de ese pequeño taller o sea hubo una sinapsis neuronal les juro que no ocurre en cada mucho tiempo pero bueno en ese momento sucedió sí y tuve una idea ¿cuál era mi idea? o sea a mí les dije me gusta ahora wikipedista amateur porque no hace muchos años que estoy en este mundo de wikipedia así que gracias por la confianza chicas de nuevo sí sino que desde el 2018 que empecé a trabajar directamente con esta herramienta pero sí sabía bastante de biología o sea como habrán visto en mi en mi infografía o sea me dediqué mucho al estudio científico dentro de la biología y un tema que venía trabajando ya con los alumnos en el aula del cual habíamos llevado investigadores en el museo para trabajar y todo tenía que ver con generar conciencia con las especies exóticas invasoras o sea me llamaba mucho la atención el hecho de que el segundo causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial eran las especies exóticas invasoras y la gran mayoría de mis alumnos jamás habían oído hablar de ellas o sea ¿cómo podía ser de que ante un problema tan grave o sea no estuviese en la agenda pública y entonces otro de mis proyectos digamos desde el ámbito de la biología era trabajar con la alfabetización científica y eso que siempre ponemos todos en nuestro plan de trabajo para las ciencias naturales de promover la alfabetización científica bueno tenía esas dos ideas y Wikipedia me vino a dar digamos una herramienta para llevar a cabo eso y me proveía la posibilidad de hacer trabajo colaborativo o sea de trabajar con los chicos de forma colaborativa y el hecho este de que al ser una fuente secundaria de información o sea necesitaban una argumentación basada en datos o sea ellos no iban a poder trabajar con su mera opinión sino que necesitaban realizar una investigación previa para sustentar ese trabajo ¿sí? así que listo hizo sinopsis esa única neurona que estaba trabajando en ese momento dije es la onda les escribo a las chicas o sea me contestan otro milagro o sea dije bueno o sea deben estar tapadas de trabajo yo lo vengo con esta locura de llevar Wikipedia a un colegio digo no va a pasar un año para que me responda me respondieron enseguida y bueno nos pusimos a trabajar ¿sí? diseñamos un plan que era bueno vamos a ir al aula vamos a hacer talleres de edición vamos a trabajar con los chicos vamos a estar haciendo todo todo muy planeado les aseguro que era un plan genial y de pronto caramba ¿sí? o sea nuestro plan se vio como el plan de todas las personas o sea cortado por una pandemia ¿sí? o sea apareció la pandemia en el medio llega el coronavirus cambia el aula dejamos de tener un aula presencial y pasamos a tener un aula virtual empezamos a tener una educación mediada por los dispositivos tecnológicos y ya nuestro plan que habíamos diseñado en su primer momento no estaría funcionando no se estaría adaptando al nuevo contexto entonces ¿qué hacemos? y lo que siempre se hace cuando no llegan las buenas noticias esperamos al segundo semestre o sea lo que decidimos hacer fue patear la intervención para después o sea nos hicimos esa pregunta dijimos nos juntamos hablamos del contexto eran los primeros 15 días de cuarentena todos pensábamos que al día 16 volvíamos al aula todo terminado el coronavirus nunca ha llegado a la Argentina y éramos todos felices y seguíamos con nuestro plan inicial imagino que sabrá lo que sucedió en ese segundo semestre ¿no? bueno seguimos con la cuarentena seguimos con la educación mediada por tecnologías seguíamos con que nuestro plan no cuadraba digamos con el contexto actual y teníamos dos opciones esperábamos al 2021 o lo hacíamos igual ¿sí? y bueno somos corajudos inconscientes y decidimos largarnos a hacerlo de igual manera ¿sí? entonces decidimos hacerlo igual ¿sí? nos pusimos a trabajar ahí es uno de los talleres de edición que hicimos mediados por estas computadoras a través de esta plataforma misma ¿sí? o sea armábamos reuniones de Zoom y empezamos a trabajar en esta idea de unir este conocimiento que había sobre o este problema que había sobre las especies exóticas invasoras con Wikipedia ¿sí? y descubrimos algo interesantísimo Wikipedia no tenía prácticamente información en castellano sobre esta temática o sea eso que pasaba con mis alumnos pasaba con la Wikipedia nos dimos cuenta de que en los artículos no mencionaba ¿sí? la problemática de esas especies como especies invasoras entonces eso nos dio una buena herramienta una buena idea para lograr y además un buen propósito porque ¿qué dijimos? ¿cuál es la fuente a la cual va toda la gente de inmediato y que decía Julio cuando tiene una duda? ¿qué era lo primero que le iba a aparecer en el buscador de Google? le iba a aparecer la página de Wikipedia si no era la primera iba a ser la segunda o la tercera y efectivamente como las otras dos probablemente no las conociera iba a ir directo a la de Wikipedia y entonces nos daba la herramienta de poder hacer un cambio o sea de realmente llegar a muchísimos potencialmente a muchísimos lectores que se enteraran de este problema o sea del problema real que ocurría con las especies exóticas y nos pusimos a lograr con ese objetivo o sea con agregar a este a este entorno o sea este problema para que llegue a la gente o sea no podíamos llegar a los medios no iba a haber forma de que nos entrevisten en TN con esta cosa así que dijimos bueno vamos por el lado de la virtualidad vamos por el lado de lo colaborativo vamos por el lado de donde podemos hacer que esto empiece a sonar y entonces nos pusimos a trabajar que encontramos que había un listado de especies exóticas introducidas en Argentina donde había una nomenclatura de 220 especies que se consideran invasoras o potencialmente invasoras y que están en nuestro territorio empezamos a ver ese listado y los chicos obviamente conocían 3, 4, 5 y había muchas a las cuales le tenían incluso mucho cariño y ni tenían idea del daño que estaban ocasionando entonces con ese listado les dimos ese listado y los dijimos que elijan ellos la especie que le interesaba trabajar y empezamos a armar equipos de investigación ¿qué hicimos? bueno los mandamos a investigar sobre esa especie elegida armando los equipos eligieron ellos una de esas especies del listado y se pusieron a investigar ¿qué investigaban? bueno la idea era que íbamos a poner este tema de las exóticas invasoras y del daño que ocasionaban y el problema que estaban generando entonces nos pusimos a investigar sobre su biología sobre su distribución actual como invasora y su distribución de origen la problemática ambiental que causaba muy importante si había daño económico qué medidas de control se estaban llevando a cabo para solucionar ese daño ese problema o para detener la expansión de esa especie y una vez que tuvimos eso armado que lo hicimos de forma colaborativa armamos drives con cada uno de los temas los equipos fueron buscando bibliografía iban armando y subiendo ahí todo lo que lo que iban encontrando sobre esas especies los profes les íbamos poniendo ahí le mando un saludo a Pablo que es mi co-equipe en biología en el espacio optativo y que siempre yo traigo con una de estas ideas primero me dice que sí después me dice que tenemos que hacer y bueno siempre me acompañan estas locuras y nos pusimos a ponerle bibliografía nos poníamos a investigar como locos nosotros también por fuera a averiguar cuál era el estado de conservación en su lugar acá qué daño se estaba haciendo si había medidas gubernamentales para su control hicimos una investigación exhaustiva o sea eso ya se los aclaro les va a llevar un trabajo acompañar a los chicos porque cuando ellos agarran en vión o sea hay que agarrarlos o sea empiezan a buscar a leer y es impresionante todo lo que uno tiene que leer para acompañarlos y empezamos a acompañarlos y ayudarlos y a darles más fuentes bibliográficas a decirles esto sí esto no acá sí acá no una vez que teníamos eso armado nos volvimos a contactar con las chicas y armamos los talleres de edición y nos dieron lo que vendría a ser todas las charlas técnicas de cómo se construye Wikipedia cómo tenemos que editar qué pasa con la comunidad cómo hacemos nuestros usuarios nuestros perfiles los chicos generaron sus perfiles analizamos esos artículos de Wikipedia y volvimos a hacer instancias como estas en las que directamente online y con el asesoramiento de las chicas íbamos editando trabajando los artículos sabíamos uno a uno los artículos los talleres de edición e íbamos haciendo los cambios en vivo a través de encuentros sincrónicos de edición aquello que hubiésemos hecho en maratones de Wikipedia o en talleres de Wikipedia o sea no lo podíamos reunir a tomar mate y comer factura así que lo hacíamos como estamos haciendo ahora mediante tecnología así nos uníamos virtualmente a hacer talleres de edición bien no sé si hasta acá vengo claro vengo hablando muy rápido si hay alguna duda no Rey y Cris están compartiendo en el chat que es muy genial tu trabajo que sí compartimos y también Marcela nos pasó información sobre la experiencia de una colega de Evelyn Heidel que ella está trabajando específicamente sobre temáticas vinculadas a cambio climático en Wikipedia y está llevando adelante una serie de talleres a nivel regional así que todas estas experiencias suman un montón le agrego también a Cristian como para dejarlo respirar un ratito así me tomo un mate yo tal cual tomate energía que tanto flor como yo no venimos del campo de las ciencias naturales flores de antropología y yo soy de historia soy profesora de historia así que también para nosotras era todo un mundo nuevo y en general nos pasa todo el tiempo con docentes que acompañamos porque acompañamos docentes de nuestras áreas pero también acompañamos docentes que vienen de otras áreas de otras disciplinas y es súper interesante el trabajo que hacemos en conjunto para poder identificar con ellos y con ellas las brechas de contenido que hay en la Wikipedia y cómo acompañar también en la metodología de trabajo así que con más razón es súper necesario estos encuentros para saber cómo funciona porque en general ninguna de las partes tiene el todo digamos las vamos construyendo conjuntamente así que te aporto esto Chris para sumar a lo que fue el proceso porque para mí fue un aprendizaje bien ¿cuál fue el producto de este trabajo? bueno logramos editar en mayor o menor medida seis artículos o sea generamos seis grupos de trabajo y logramos editar seis artículos de la Wikipedia que habíamos notado que le faltaba ya de antemano toda esta información entonces como verán ahora si ingresan al artículo de Neo Vision van a encontrar que está la problemática como invasión biológica ese apartado directamente no existía o sea estaba toda la biología del animal su distribución estaba todo pero nadie informado sobre que poder tener este animal de mascota podía terminar siendo una invasión biológica en otro país entonces nada nos pusimos a trabajar sobre esto hicimos con seis especies logramos intervenir y nos fuimos poniendo como distintas distintas cosas estaban las distribuciones naturales de las especies investigamos todo lo que era dónde estaba ahora esa especie e incorporamos la sección de distribución como introducida así dónde está presente esa especie empezamos a ver si en esos lugares donde estaba distribuido estaba actuando como una especie de plaga invasora y entonces informamos sobre todo eso y particularmente nos centramos hicimos el agregado para Argentina nos fuimos a nuestro caso a nuestro país y ver qué estaba pasando con esas especies en nuestro territorio entonces fuimos ordenando esa información y fuimos agregando ese punto de vista en esta pluralidad digamos que hablábamos desde un principio de tratar de incorporar toda la evidencia todos los puntos de vista todas las miradas le incorporamos la nuestra la de las invasiones biológicas y la presencia de esas especies en otros países donde no debería estar naturalmente otro ejemplo nomás solo como para para mostrar si es el de el artículo de la acacia negra o sea terminamos editando seis artículos dije el del visón el de la acacia que son estos que están acá el de la carpa el de un caracol gigante africano el chancho jabalí y de quién me estoy olvidando y uno más que ahora no me va a venir a la mente en el medio de la charla pero eran seis artículos y entonces tratamos de seguir la misma idea editorial o sea pusimos en todos su distribución como introducida los países donde estaba cómo actuaba con invasión biológica y el caso argentino y lo que he visto que incluso después de que nosotros editamos otros wikipedistas en otros lugares empezaron a poner los casos de invasiones en otros países o sea que empezó a tener su movimiento el hecho de que encontraran que era una especie invasora los ha llevado a preguntarse qué ha pasado en sus países y hay gente que está editando agregando los casos o las problemáticas de invasión biológica en otros países así que esperemos que en los años venideros se encontremos en Argentina y en todos los lugares donde está esa especie como exótica que está generando un daño ecológico que se alerte a través de la wikipedia que llega a tantos usuarios sobre esta problemática para que desde ahí exijamos a los gobernantes de turno porque por lo general si no parte de las bases digamos con estas cosas o están generando un daño económico se hacen los desentendidos y por eso es también que nos llega digamos y cuando uno le pregunta sobre esta problemática a los alumnos tampoco están al tanto bien tips y cosas que aprendimos en esta experiencia mi primera recomendación es háganlo o sea empiecen a pensar en el proyecto o sea lo siento por las chicas los vamos a llenar de mail yo ya las tengo comprometidas para este año de nuevo pero háganlo o sea no solo es una linda experiencia es algo novedoso es algo que le llama la atención a los chicos y es algo que por lo que vemos o sea del resultado de estas ediciones o sea puede llegar a causar sus frutos en el futuro y puede llegar a tener su impacto real digamos o sea de que la gente realmente por ejemplo en este tema se entere de que hay un problema con esto y llegue a un público general y se ponga dentro de la gente puede que el artículo que editen o sea no tenga esa idea o sea con otra o divulguen cultura o lo que sea no importa o sea pero pueden llegar a un público muchísimo más amplio pueden salir del aula con la producción de los chicos o sea y llevarlo a la comunidad directamente o sea sería como hacer una extensión una divulgación científica pero colaborativamente con los chicos así que mi consejo es háganlo ese es el uno el dos es siempre trabajar fuera de Wikipedia y luego en esa o sea siempre tiene que haber un trabajo previo con los chicos en otro ámbito nosotros usamos el Google Drive por una cuestión de que podíamos editar conjuntamente colaborativamente en tiempo real todos pueden hacerlo desde cualquier otro dispositivo incluso si en algún momento volvemos a la presencialidad se puede hacer trabajando en el aula pero siempre tiene que haber un trabajo previo porque el momento de la edición lleva su tiempo uno cree que edita rápidamente y no es así tiene que ir haciendo cambios chicos de a poco lleva su tiempo entonces cuanto más digerido esté todo antes del momento de la edición mejor entonces esa sería mi segunda recomendación mucho trabajo de investigación de producción de realización de trabajo colaborativo con los chicos antes de entrar al mundo de la edición de la Wikipedia esta es una cuestión que hablábamos con las chicas cuando empezamos a ver los artículos que íbamos a editar nos encontrábamos con que tenían distintos subtítulos distintos tipos de información que las bajadas estaban de una forma que la biología a veces incorporaba la distribución en otros estaba separado esto obviamente como hay muchas personas diferentes trabajando sobre esta Wikipedia en vivo a veces en estos temas particulares no hay tanta gente trabajando entonces muy poca gente editando o corrigiendo entonces quedan todos artículos medios diferentes entonces algo que no hicimos nosotros el año pasado que vamos a hacer este es ya directamente tener digamos un formato preestablecido o sea todos los artículos en los que nosotros intervengamos bueno va a tener esto en la biología esta distribución esto como invasión como especie invasora va a estar esta distribución estos ejemplos digamos que les mostré va a ser el formato que definamos para trabajar o sea vamos a intervenir los artículos y cada vez que intervengamos un artículo vamos a utilizar ese formato entonces eso en definitiva va a ayudar a que la información digamos quede ordenada que uno pase de una especie a otra y pueda obtener la misma información está bueno no sé si lo leyeron ahí en el cuadernillo o sea que puede editar cualquiera la Wikipedia sea o no sea usuario así que para hacer un usuario autoconfirmado hay que hacer una serie de ediciones que es una comunidad así es una comunidad en cierto punto también conservadora entonces o sea uno se está incorporando a esa comunidad es una persona extraña que está empezando a editar artículos van a tener una mirada sobre esas ediciones entonces siempre es bueno o sea tener ediciones previas tanto los docentes o sea que está bueno que manejemos lo mejor posible la herramienta antes de ir con los chicos porque por el Flor y Luli o sea las volvimos locas con las consultas técnicas era nuestro apoyo y y está bueno o sea porque no pueden estar todo el tiempo contestándonos nosotros y las inquietudes de los chicos que podamos socorrer en la mayoría de las cosas nosotros a los alumnos y que después si algo se complica podamos ir hacia Flor y Luli entonces tratar de realizar ediciones anteriores tener un usuario autoconfirmado lo mismo los chicos que puedan hacer ediciones menores antes de entrar en el proyecto para asegurarse de que ellos ya tengan un usuario que sepan cómo hacer una edición pequeña o sea todas esas cosas entre el taller de edición donde les enseñen a editar y antes de ponerse a hacer la edición final del artículo estaría buenísimo que logren esas actividades y después esto es algo que no logré hacer con todos los artículos me di cuenta lo último está muy bueno descargar la versión antes de la intervención de los chicos y después o sea como para uno tener una comparación de lo bueno que terminó quedando o sea porque uno después que lo termina de editar como que te quedó el recuerdo de bueno cómo estaba ese artículo antes de que trabajaran mis alumnos en él y uno dice sí lo mejoré pero cuánto lo mejoré estoy seguro de que lo mejoré bien de que puse bien las cosas entonces hacer una descarga uno puede descargar el artículo como pdf hacer una descarga antes de la edición y de hacer una descarga después de la edición para ir viendo o sea las mejoras reales que tiene ese artículo después del trabajo de los alumnos Cris te sumo una pregunta que viene vinculada acá Nora consulta con estudiantes de qué edades realizaste el proyecto y si en wikipedia pueden editar estudiantes de secundaria si querés responde lo que quieras y nosotros nos sumamos a la experiencia yo lo hice con estudiantes de secundaria o sea esto lo hice con estudiantes de secundaria del último año o sea son chicos de 17-18 años por lo que trabajamos y por otras producciones que hacemos con alumnos de años más bajos yo creo que de tercer cuarto año para arriba no tenés ningún tipo de problema de trabajar con los alumnos siempre y cuando esté este paso previo de trabajar por fuera antes o sea donde te va a llevar más tiempo por ahí con alumnos más chicos por ahí menos tiempo con alumnos más grandes o sea generar esa edición o por ahí uno haga ediciones por ahí menos ambiciosas o sea vaya a editar un párrafo y trabajes con algo más corto pero yo lo hice con alumnos de secundario y por mi experiencia te diría 14-15 años para arriba ya tranquilamente se puede trabajar con estas herramientas no sé lo único que vas a sumarte no ahí Florio va a sumar que seguramente va a sumar lo mismo que yo no eso como la otra vez también lo comentábamos digamos Wikipedia no tiene como digamos no hay ningún no hay ninguna restricción a la hora de hacerse un usuario digamos no es que los chicos de menos de 15 años o los chicos de primaria por ejemplo no pueden hacerse un usuario en realidad cualquier persona que quiera puede hacerlo pero me parece interesante esto que dice Cristian de los criterios más que nada pensando en el tiempo de trabajo que puede llevarnos que el contenido y el texto esté listo a la hora de publicarlos quizás con chicos y chicas de los últimos años de secundaria es más sencillo porque el manejo de la escritura es más fluido o quizás hay que corregir menos por ahí con chicos de primeros años de secundaria o de últimos años de primaria el trabajo se hace más largo a la hora de revisar el contenido nosotras particularmente desde Wikimedia Argentina nuestra propuesta es para trabajar en secundaria pero obviamente no es una restricción sí o sí pero sí sabemos que el tiempo de trabajo quizás del docente y del tiempo que le podemos dar al proyecto en el aula puede ser más extenso con chicos de menores edades sumándole a lo que decía Flor esta estrategia que plantea Cristian de primero trabajar fuera de Wikipedia en el caso que hicimos con el grupo de estudiantes fue en el Drive no solamente lo hacemos con estudiantes secundarios es una estrategia que hacemos con todos los niveles educativos incluyendo nivel superior y espacios de investigación con quienes trabajamos cotidianamente digamos siempre está bueno abordar el contenido por fuera de Wikipedia para organizar la investigación y la estrategia y darle estructura porque siempre implica presentar primero qué es Wikipedia desde un plano más teórico un poco de lo que hablamos el encuentro pasado con Miriam por ejemplo siempre esa instancia está presente y está bueno también para Flor y para mí que hacemos un seguimiento y les hacemos devolución a cada trabajo que hace cada estudiante antes de subir a Wikipedia y esto es a cada uno y cada una está bueno siempre trabajar por fuera de Wikipedia porque las reglas de Wikipedia para la edición inmediata tienen otras formas que está bueno sumarse una vez que ya se maneja un poco la herramienta y a esto te sumo Cris una pregunta de Rocío que dice ¿cuánto tiempo crees que le tomó al grupo apropiarse entre comillas de la herramienta? Bien esa es una buena pregunta ¿por qué? porque nosotros tenemos el alumno digital en la cabeza y creemos que maneja todo lo que tiene que ver con la tecnología de la informática de Taquito y en realidad lo que maneja son las redes sociales los juegos y hay dos o tres cosas más YouTube el buscador de YouTube y el buscador de Google ¿sí? Lleva un tiempo por eso esto que yo les decía de que me parece bueno que ellos hagan ediciones pequeñas donde se empiecen a apropiar de estas herramientas y el taller de edición de las chicas es muy bueno pero o sea dan mucha información sobre distintas reglas distintas etiquetas que hay que tener a la hora de la escritura de que hay cosas que puedes cambiar y cosas que no o sea de dónde ver los cambios de que puede haber retrocesos en esos cambios hay como mucha información que está bueno que se le dé a los pibes y pibas un momento digamos de práctica de eso antes de pasar a lo que uno está más evaluando digamos o que busca como objetivo por eso esto de realizar estas ediciones y para uno mismo o sea para los docentes mismos está buenísimo yo venía trabajando un poquito con Wikipedia antes de haber hecho esto porque bueno estuve trabajando en estos talleres de edición que se armaban en el Museo de la Plata pero los colegas que me acompañaron en este proyecto o sea nunca habían editado en Wikipedia y entonces trabajé también con ellos trabajamos juntos e incluso a mí me surgieron dudas por ejemplo con la modificación de imágenes con cosas que van surgiendo cuando uno empieza a editar más y que está bueno que te surjan antes del momento digamos de hacer esta intervención final sobre el artículo ¿sí? porque ya les digo o sea a veces parece que bueno agarrás y copiás todo el drive así copiar y pegar en Wikipedia y no es tan sencillo no es tan rápido así hay que ir tratando de respetar en esta pluralidad digamos de la que hablamos lo que editó algo bien antes ¿sí? o sea uno no puede llegar y decir bueno no lo que vos escribiste no me interesa lo voy a borrar y pongo lo que yo opino ¿sí? o sea eso va a llevar a un conflicto de edición entonces uno tiene que respetar lo que ya está escrito por el que llegó antes ¿sí? ver cómo intervenir de a poco para no cambiar de cuajo su opinión sino que enriquecerla entonces todo eso digamos va llevando su tiempo de análisis y de proceso tiene su lógica de uso Wikipedia de funcionamiento y está bueno empezar entonces a hacer su nombre ¿sí? a tener digamos ya ediciones es como que uno va cambiando de categoría a medida que va interviniendo en Wikipedia va editando y va generando contenido y ayudando a la edición de la Wikipedia entonces no tampoco que tengan que estar un año editando o sea pero sí hacer 50, 60 ediciones antes de hacer la intervención final para manejar un poco más fluidamente estas herramientas tanto para los chicos como para nosotros y para ya tener un usuario autoconfirmado que eso permite alguna edición por ahí un poco mayor que no esté tanto la atención sobre la edición que están haciendo los chicos sumo dos cositas Cris que creo están buenas pero vienen diciendo sobre todo ahora obviamente con la virtualidad es mucho más sencillo pero si bueno es la presencialidad no se olviden que no usen el espacio de aula para crear las cuentas en principio porque las IP se van a bloquear y van a poder armar dos tres cuentas nomás y se van a frustrar que vayan como se me dicen las chicas con las cuentas armadas y lo segundo que le dijeron en los comentarios es un este tipo de trabajos con el Cider Cristian es un momento clave para hacerlo con otras áreas para que por ejemplo la redacción la puedan trabajar con la profe de lengua y también empezar a traer al resto que vean que es un espacio lindo para poder trabajar a mí me tocaba como un profe de tecnología y al principio era como el pivot que usaba a las demás profes para validar conocimientos y algo que también está bueno no solo también en Drive usen el espacio de taller el espacio digamos de taller que tienen arriba los estudiantes es clave para que ellos también se familiaricen con el espacio de trabajo puedan probar las sesiones ahí y recién después ahí copiar y poder llevarlo como una instancia quizá intermedia para que se sientan tranquilas porque si no es como dice Cristian uno capaz copia y pega y es un lío y cómo quedó entonces en el taller uno termina de ver cómo quedaría ordenadito y eso también está bueno bien no sé si estamos ahí más o menos contestadas todas las preguntas sigo sí Cris adelante dale bien un poco qué logramos digamos con este trabajo sí que estaban un poco estos núcleos temáticos o núcleos preferenciales que estaban en el cuadernillo sí o sea fíjense que con esta actividad o sea que parece tan sencilla en realidad implica un montón de procesos de aprendizaje por detrás de la actividad sí o sea ellos tuvieron que buscar información organizar la información sí tuvieron que que comprender conocimiento científico o sea tuvieron para validar esa esa opinión en Wikipedia tuvieron que haber leído fuentes primarias de información muchas veces con vocabulario que era nuevo para ellos así que había incorporación de vocabulario había una una búsqueda de los significados de muchas cosas tuvieron que comprender y redactar textos sí de distintos formatos o sea algunas veces trabajamos con artículos de divulgación o revisiones que son más sencillas otras veces iban directamente a cuestiones que tenían que ver con artículos científicos escritos de forma por ahí más dura sí tuvieron que armar argumentos o sea en un principio ponerse de acuerdo a ellos en la escritura final y después hacer esa argumentación también en Wikipedia donde para cada uno de los párrafos que ellos incorporaban al artículo existente nosotros les exigíamos que haya una cita que lo respalde o sea tuvieron que laburar mucho digamos en este punto porque fuimos bastante inflexibles si vas a poner algo quiero que ahí esté clicada una cita que lo respalde sí nosotros nos pusimos bastante estrictos los profes con eso entonces tuvieron que hacer una elaboración importante la información esa síntesis que dice Julio que es difícil a veces armar porque uno lee y tiene que sacar una idea y esa idea tiene que estar sustentada por esa información que leyó entonces se tiene que corresponder esa cita bibliográfica con eso que terminan escribiendo Wikipedia no permite el copype o sea que ellos no podían copiar un extracto literal de ese artículo y subirlo a la Wikipedia había que haber una tiene que haber una relaboración de la escritura y en esa relaboración de la escritura hay un proceso de aprendizaje muy importante o sea se les prohíbe así como les prohibimos nosotros el copype o sea Wikipedia es exactamente lo mismo si uno copia un extracto les va a aparecer un aviso de que bueno esto fue copiado de tal lado y se lo da de baja entonces ellos sabiendo eso o sea tenían que hacer una relaboración propia de esa información justificarla llevaba todo un proceso que resultó muy bueno y por último o sea nosotros principalmente le agregamos esto que yo decía desde un principio o sea hicimos una reflexión crítica y una discusión sobre qué estaba pasando con las especies exóticas invasoras cómo eso estaba impactando en el ambiente por qué no sabían ellos antes de esa problemática ni estaba en Wikipedia ¿sí? de qué estábamos haciendo nuestro granito de arena digamos o sea para solucionar eso y hoy revisando los artículos para hacer esta captura les digo bueno vi esto de que se están sumando otros países a comentar la problemática así que cuando pueda detenga un ratito les voy a escribir un mail comentándole esto para que vuelvan a ver su artículo y se sientan orgullosos de lo que están logrando o sea porque en definitiva es un laburo de ellos ¿sí? un laburo de ellos nada me parece que que uno puede trabajar tranquilamente todas estas cosas digamos todos estos núcleos temáticos todas esas aristas de esta alfabetización científica que ponemos siempre en nuestros planes como objetivo trabajando con Wikipedia ¿sí? o sea podemos englobar todos estos aspectos en nuestro trabajo bien y por ahí un poco como reflexión final y viniendo a esto que hablaba Julio de la neutralidad de la ciencia de Wikipedia ¿sí? extraigo esta pequeña cita del cuadernillo ¿sí? donde dice bueno los que estamos laburando en ciencias naturales ya sabemos que no solo tenemos que dar conocimiento científico o sea tenemos que empezar a explicar cómo funciona la ciencia ¿sí? y ojalá ese aviso de bueno esto está en discusión también llegará en toda la información científica que llega al público en general porque por lo general la ciencia es lo mismo hay espacios o momentos en los cuales el conocimiento se está generando y está en disputa distintos puntos de vista o sea eso se vio mucho con el coronavirus donde todos pensamos los científicos están locos un día me dicen una cosa el otro día me dicen otra mañana se van a levantar cruzados y me van a venir con una tercera posición y lo que pasa es que en realidad eso se estaba generando ese conocimiento se estaba generando de la misma forma colaborativa que se está generando Wikipedia o sea imagínense la cantidad de científicos en todo el mundo que estaban trabajando en simultáneo sobre el tema del coronavirus prácticamente cualquier equipo de investigación trató de virar por cuestiones que iban desde interés hasta financiamiento sus investigaciones hacia el coronavirus o sea salieron líneas de crédito y subsidios para trabajar en coronavirus de todos los países de millones de organizaciones internacionales científicas y de salud o sea que todos volcaron su investigación en eso entonces había que llegar a un consenso todavía no llegamos a ese consenso respecto de mucha de la información está en discusión debería de aparecernos con cada publicación que nos dan o cada información que nos dan del coronavirus ojo esto es provisional se está discutiendo todavía no lo sabemos vamos a ver si esto finalmente es así probablemente nos lleve un tiempo así como estaba ese aviso que por ahí dura un buen tiempo en Wikipedia deberían de hacernos ese aviso con la información y entonces por ahí yo lo que hablábamos en reuniones previas cuando armábamos esta charla así es que Wikipedia en definitiva no termina trabajando tan distinto a lo que trabaja la ciencia la ciencia para decir algo tiene que hacer la experimentación tiene que tener datos y tiene que comprobarlo en Wikipedia si yo quiero decir algo bueno tengo que tener una fuente de información donde haya pasado ese proceso para poder decir algo en la ciencia se trabaja de forma colaborativa en Wikipedia también hay momentos de discusión donde las discusiones no están saldadas y en la ciencia pasa exactamente lo mismo entonces me parece que esa alfabetización científica con el uso de Wikipedia la podemos lograr siempre y cuando le transmitamos todas estas cosas a los alumnos o sea no que simplemente bueno en vez de que escribas el trabajo práctico en el papel escribímelo en Wikipedia sino que nosotros podamos profundizar este debate o sea llevar esta reflexión a los chicos a la hora de hacer este trabajo y con esto los dejaría para la última intervención de Julia bien mi última intervención no tiene más facilidad después de lo que contaste me parece espectacular más que para preguntarle si hay dudas alguna consulta algo que quieran que reveamos o que conversemos que estamos bien de tiempo entiendo que venimos joya hubo Julio algunos comentarios si quieren podemos ir retomándolos como por ahí para traer algunas cosas que fuimos quizás notando preguntas pero mientras Cristian hablaba aparecían comentarios y acotaciones primero muchas personas diciendo que había sido una buena fuente de inspiración por ahí una compañera decía que mientras hablaba se le estaba ocurriendo emular este trabajo pero con mujeres artistas de Jujuy eso es algo muy interesante también para pensar digamos que esta actividad si bien obviamente Cristian lo encara desde las ciencias y la idea de hoy era hablar desde las ciencias naturales porque también el segundo cuadernillo lo habla desde ahí como fuimos diciendo es un ejercicio que puede traerse para hablar desde cualquier disciplina y me parece esto interesante que decía Cristian también para reflexionar desde cualquier disciplina desde las ciencias sociales desde el arte también por ahí cuestionarnos qué es la información que no está en Wikipedia y por qué no está algo muy interesante también de lo que decía Cristian por ahí y que comentaba otro compañero sobre cómo generar conocimiento y transformación social desde la escuela que me parece que ese es un buen punto de entrada también para pensar cómo podemos muchas veces a través de una actividad que toma Wikipedia hacernos la pregunta de por qué no está la información que vemos y cómo podemos desde ahí generar una transformación a través de lo que los chicos y las chicas producen en la escuela digamos lo valioso que es aprender cosas en la escuela y poder compartirlas en una plataforma como Wikipedia para que se genere lo que dijo Cristian que por ahí ahora otros países suman sus especies invasoras o esas especies invasoras como también son especies invasoras en otros territorios bueno y por otro lado decían que también es un ejercicio para los docentes estaba bueno esto que Cristian hacía el énfasis en que hay que trabajar en conocer las herramientas nosotros y nosotras antes a la hora de llevarlas al aula eso creo que es un ejercicio en cualquier herramienta sobre todo en las tecnológicas que a veces nos generan por ahí un poco de miedo al principio no decir como bueno si me hacen una pregunta de algo que no sé ya me voy a frisar entonces quizás prefiero no hacerlo como bueno es interesante que en Wikipedia pasa que para poder sentirse cómodo usando Wikipedia hay que ejercitarla un poco así que me parece que este tip de Cristian es real de decir como bueno está bueno poder conocer la herramienta previamente y sentirse ustedes cómodos y cómodas antes de proponerla en el grupo o también puede ser un proceso en paralelo admitiendo con los demás que uno se está formando también a veces pasa eso como bueno nosotros y nosotras también estamos en formación y podemos también plantearlo con el grupo en ese sentido bueno hablaban también de la interdisciplinaridad que eso lo habíamos trabajado bastante pero bueno hubo muchos comentarios y acotaciones que fueron haciendo Flor hay una pregunta de Juan que es bastante interesante sobre el proceso y también en relación al encuentro pasado que dice de la primera clase no me quedó muy claro la pertinencia de algo para que sea publicable en Wikipedia decían algo así como que sea de interés masivo por ejemplo por decir algo si quiero hacer con alumnos una entrada sobre una revista o el lugar de recitales cemento digo eso sería de valor para una comunidad determinada argentina pero no sé si califica bien bueno está buena la pregunta digamos como todo en Wikipedia está digamos la relevancia tiene que ver con el debate que podamos dar de esa relevancia en dos sentidos primero tiene que ser un tema de relevancia social yo creo que cemento podría ser parte de Wikipedia porque claramente tiene incluso quizás tiene una entrada de Wikipedia ahora lo chequeamos pero tiene una trayectoria en lo que es la historia del rock o de la cultura por ahí Andermas de la ciudad la revista que mencionás Juan yo no la conozco pero en ese sentido en los elementos que por ahí quizás no son tan masivamente conocidos ahí hay que hacer un trabajo de ver si hay fuentes externas que lo sustenten entonces en ese sentido si uno tiene las fuentes para poder sustentarlo proponer hacer la entrada la relevancia igual como decíamos es súper discutible pasa súper discutible y también tiene que ver con como decía Julio también y lo nombraba antes que Wikipedia muchas veces es una comunidad estanca y tradicional entonces hay ciertos temas a los que hay que empujarlos en la relevancia y muchas maneras tradicionales de ver el mundo que muchas veces se reproducen en Wikipedia retomo lo que decía la compañera de Jujuy antes por ejemplo ustedes van a notar por si escucharon alguna charla o transitan Wikipedia que hay claramente muchísimas menos biografías de mujeres que de varones en Wikipedia eso habla de un gran sesgo de género en Wikipedia que tiene que ver obviamente con el machismo imperante en la sociedad pero a la vez con que muchas veces hay muchísimas menos fuentes externas a Wikipedia que hablan sobre el trabajo de las mujeres incluso no conozco el caso de las artistas que mencionaba la compañera pero seguramente haya muchos más casos de fuentes externas de varones artistas en Jujuy que de mujeres artistas en Jujuy entonces en ese sentido la relevancia también es una construcción que tiene muchas aristas y hay que poder contar con las fuentes para poder ponerlo en juego ah la revista es una revista infantil genial estás diciendo que sos muy joven Flor gracias por el dato no soy tan joven pero sí gracias solo voy a sumarle algo a Juan que me parece súper interesante su pregunta en general cuando se empieza se inicia el proceso de crear un artículo desde cero en Wikipedia nosotras con Flor y bueno Cris y Julio pueden dar cuenta cuando hacemos una primera experiencia de talleres de edición con estudiantes ya sea bueno Julio tuvo la experiencia de hacerlos presencial porque bueno en ese momento podíamos y con Cris los hicimos virtuales no sugerimos que la primera acción para los talleres sea crear una entrada en Wikipedia desde cero ¿por qué? porque eso requiere un trabajo bastante importante que lleva mucho tiempo y en general no queremos no es tan fácil evitar ciertas frustraciones en ese sentido porque hay que poner en debate un montón de cuestiones la relevancia muchísima más investigación para las fuentes entonces siempre como primera actividad proponemos editar artículos que ya existen mejorarlos crearles secciones por completas bueno lo que hicimos con Cristian fue ampliar muchísimo los artículos que él comentó por ejemplo y luego a futuro porque por suerte de la gran mayoría de experiencias siempre repetimos tanto en secundarias como en universidad entonces después sí ya tanto estudiantes como profes están más animados y animadas a encarar la creación de un artículo que lleva un poco más de tiempo digamos y un poco más de seguimiento por nuestra parte así que esas dos instancias van variando y siempre desde la perspectiva de Wikipedia y de la comunidad que sostiene Wikipedia para que una entrada sea viable es decir para que una entrada pueda sostenerse tenemos que partir de una investigación previa de las fuentes que contamos externas primarias y secundarias diversas que puedan sostener esta pluralidad de voces que comentábamos al principio del encuentro si esas referencias no dan digamos no dan cuenta de esa pluralidad o no son digamos todavía no llegamos a tener la cantidad de referencias necesarias siempre se plantea como para poder iniciar que por lo menos un artículo cuente con una entrada cuente con cinco referencias distintas que sostengan la información para que se cree ese artículo si no contamos con eso tenemos que encontrar la estrategia de poder visibilizar ese conocimiento esa información dentro de la Wikipedia en otros artículos ¿sí? hay artículos mucho más generales Wikipedia es como una mamushka es decir va de lo muy general a lo muy particular entonces poder visibilizar esa información como para hacerle una entrada dentro de un artículo de Wikipedia por ejemplo una sección que a futuro permita ampliarla en un artículo digamos así arrancaron muchos artículos en Wikipedia siendo parte de un artículo mucho más grande que luego se resuelve que tenga su propio artículo entonces ese proceso en general cuando iniciamos las experiencias y hacemos como un primer diagnóstico con Flor y con los profes que nos convocan o las personas que nos convocan para participar acá veo que hay varias personas que han ya hecho actividades con nosotras no solo en escuelas es bueno ¿qué hay? ¿qué podemos hacer? ¿con cuánto tipo contamos? ¿cuánta gente ya editó previamente Wikipedia? y en base a eso hacemos nosotras una primera búsqueda para ofrecerle al equipo que se sume un inicio de transitar Wikipedia y después eso se va ampliando y es un camino de ida como creo que ya dijimos varias veces inicia así después no sabemos cómo continúa sí sumo estoy de acuerdo en los años que puedo hacer sobre todo con los chivos con toda la multiplicidad de ganas de editar de que obviamente siempre está siempre tengo uno que pone Hitler y le banean la cuenta al instante hay un montón de niveles incluso no solo niveles sino hay un montón de propuestas que la fundación me acuerdo mi primera intervención fue 2014 y lo que hice fue sumarme a subir fotos nomás fotos sacadas de los chicos yo viví en Trevelling en Chubut un año y lo que les propuse es no hay imágenes subidas para poder agregar por ejemplo al artículo sobre Trevelling vayan a sacar fotos y después cuando estuvimos acá en Buenos Aires en el Huervo trabajamos con todo son fachadas históricas y los chicos trabajamos sacando fotos y eso también es parte no es solo texto creo que hay varios niveles otra cosa genial links yo no me acuerdo hay un nombre específico acá Luli ¿cómo se llama el tema de los conectores internos a Wikipedia tiene un nombre? los enlaces internos y después los externos exacto eso enlazar internamente obviamente no todo es enlazar no podemos tener un artículo todo azul pero hay un montón de posibilidades de editar editar enlaces me acuerdo que un grupo mío quería trabajar con un fútbol femenino y se fijaron que era el mundial de fútbol femenino y no habían actualizado la tabla y fueron y editaron eso ya está fue un montón fueron a editar una tabla de goleadoras porque me dijeron profe no pusieron el gol de esta chica no sé qué cosa a veces es eso son como distintos niveles efectivamente crear un artículo es como la gloria pero también a veces está bueno sumarse a las propuestas tener una excusa con la cual yo por eso creo que lo que tiene genial la experiencia de Cristian no tiene que ver tanto con el producto final sino con todo el proceso que se llevó a cabo a la hora de generar ese proyecto las preguntas que se hicieron y que efectivamente creo que a veces es más fructífero que se encuentren con barreras se choquen no les salgan porque eso les va a permitir entender el funcionamiento es donde se golpean con la arquitectura digamos y la propuesta esto que hablamos un momento se copta no copta qué puedo poner no puedo poner con el uso es donde aparecen digamos las posibilidades por eso yo creo que es tan bueno lo que hizo lo que hizo Cristian porque les permitió reflexionar sobre el proceso y eso ya creo que es todo por ahí aclarar que las imágenes que estaban en la presentación o muchas son de otro cuestión de Wikipedia que es Wikicomons donde están las imágenes estas que decía Julio de por ahí enriquecer o poder subir ahí las imágenes de distintas cosas que después se usan en los artículos de Wikipedia o no pero quedan como un repositorio de imágenes bajo licencia de Creative Commons y que pueden utilizar siempre y cuando citen la fuente para distintos tipos de actividades entonces lo verán después cuando vean de nuevo el video de la charla pero bueno debajo de las imágenes estaba la cita como pide Wikipedia que se use y son sacadas de ahí y si alguien hiciera una charla sobre la arquitectura de Buenos Aires podría usar las que subieron los alumnos en julio o si alguien hace algo sobre Trevelin y da una charla o la agencia de turismo y quiere poner esas imágenes que sacaron los chicos también puede sacarlas de ese repositorio entonces abre un montón de panoramas de trabajos y como dicen las chicas uno no sabe dónde termina esa edición que uno hizo por más chiquitita que sea en definitiva genial la verdad la verdad que sí hay como muchas experiencias y nosotras en el trayecto de acompañar durante estos años a diferentes grupos también tuvimos diferentes experiencias y lo súper interesante como también decían por ahí en el chat es que el grupo se involucra bastante y es como correrlos un poco de los ejercicios más de reproducir a convertirse en ejercicios de producir y eso también muchas veces genera mucho interés y mucho entusiasmo y que se conecten con la tarea por ahí de forma diferente que no sea hacer una monografía o entregar un trabajo así que hay como muchas aristas desde las cuales animarse y creo que la experiencia de Cristian es como más que motivadora para probar y para ver por dónde empezar ¿Alguien más quiere hacer algún comentario consulta duda Hablar Cristian tranquilo si querés tomar la palabra No, no iba a decir imagínense en el contexto en el que estábamos en donde no teníamos a los chicos en el aula o sea la conectividad era opcional no había evaluación o sea que todo esto que surgió surgió porque ellos quisieron trabajar o sea no hubiese habido otra forma si no hubiese surgido con el interés y la voluntad de ellos de lograr lo que logramos Tal cual Tal cual eso es súper importante Bueno si no hay preguntas ni más comentarios si les parece vamos cerrando por hoy cerramos con algunos detalles de color que después siempre les mandamos también por mail vamos a estar ya Julio y Cristian nos compartieron la presentación así que mañana vamos a estar a todas las personas que participaron enviándoles la presentación y los resultados del Menti para que lo tengan recuerden que estamos grabando la sesión pero que la vamos a estar subiendo recién a partir de fin de mes la primera y la segunda y las que siguen al canal de YouTube porque le estamos haciendo algunos pequeños detallitos y retoquecitos de diseño para que no quede solo el recorte de Zoom y para que después sea más ameno mirar la charla otra vez así que por eso las vamos a tener disponibles recién a fin del mes con respecto al taller que por ahí preguntaban recuerden que el taller lo estamos haciendo con un cupo más limitado porque es un espacio de intercambio como más chiquito donde estamos trabajando no grabamos el taller de ayer porque bueno es para las personas que pudieron participar pero sabemos que hay bastante interés en sumarse a esa propuesta así que al finalizar el ciclo del seminario vamos a volver a abrir una convocatoria para taller por lo tanto quienes no pudieron participar no se preocupen que esa información también las vamos a estar enviando una vez que termine todo el ciclo de los cinco encuentros y bueno nos encontramos la próxima que es el miércoles que viene que vienen Ceci Vázquez de Chequeado y Manuel Becerra y vamos a estar trabajando con el cuadernillo 3 así que bueno los y las esperamos en la próxima oportunidad un gran saludo para todos y todas nos vemos la próxima y vamos a estar trabajando con el cuadernillo 3 Gracias por ver el video.